¿Cómo limpiar pastillas y discos de freno de la bicicleta? Quitamos el seguro, desenroscamos y sacamos el pasador y a continuación sacamos con mucho cuidado las pastillas. Uff, importante, no tocarlas con las manos ni echarle ningún producto. Como son porosas, cualquier cosa que le echemos la puede absorber. Para su mantenimiento, lo mejor es usar una lija de grano fino y frotar el ferodo hasta que quede la pastilla lo más limpia posible. Fijaos, el antes y el después. En cuanto al disco, solamente con alcohol y papel de cocina, lo limpiamos con cuidado y listo. Y por último, volvemos a montar las pastillas. ¡Saludos!